Paola Pérez, deportista cuencana, quien clasificó a los Juegos Olímpicos de Londres 2012 en los 20 kilómetros marcha, recibió hoy la casa que el ministro del Deporte le otorgó. La casa que tiene un costo aproximado de 78 mil dólares, la misma que tiene tres plantas y cuenta con cinco dormitorios, pues la familia de la marchista es de más de 10 personas. Estoy muy feliz, muy contenta, es algo que siempre soñaba para mi familia, el bienestar de mi familia, gracias al señor ministro José Francisco Zavallos y a todo el apoyo de las personas, esto se dio, estoy muy feliz, no hay palabras para describir esta felicidad, que tendré una mejor vida para mi familia y para todos, porque realmente como vivíamos antes no era muy cómodo, pero ahora todo se dio y agradecer al señor ministro por su gran apoyo que me está dando a mí. José Francisco Zavallos realizó esta mañana la entrega personalmente de la nueva vivienda a la deportista cuencana Paola Pérez, la misma que está ubicada en el barrio El Prado. Hoy nos vemos contentos con dotar de una vivienda digna a una gran deportista, a una deportista que viene, no de ahora también, desde hace años, trabajando silenciosamente, con miras a conseguir los éxitos, los logros deportivos soñados por ella y por el país. Ese es el compromiso del gobierno nacional y de una persona que siempre quiero recargar, porque sin el apoyo, sin la firme convicción, el respaldo de él, nada de esto podríamos hacer. Me refiero al señor presidente de la República, el economista Rafael Correa Delgado, nos está dando todo el aval para poder transformar, hacer una verdadera revolución deportiva. Uno de los logros que ostenta la marchista es la marca en los 20 kilómetros para participar por primera vez en los Juegos Olímpicos. Mauricio Lupercio, Telediario.